Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi videocolumna de esta semana. Mi nombre es Jorge Medina. Muchas gracias por verme y escucharme como todas las semanas. Vamos a dar lectura de la frase del día de hoy que dice, cuando veas la sangre correr por las calles es tiempo de comprar propiedades. Es una frase del varón de Rothschild, muy ad hoc a lo que estamos viviendo el día de, en estos días, ya desde hace vamos a cumplir un año desde la pandemia. Pues como amanecieron las criptomonedas en promedio a lo largo de la semana, se han estabilizado un poco. Bitcoin 31.651, Ethereum 1221.90, Ripple 0.278, Litecoin 133.78, Digix que es una stablecoin basada en oro 52.17 y Pax Gold 1881.87. Recuerden que estas son cifras en dólares. Muy bien amigos, pues fíjense, vamos a hablar de cómo están las tasas de interés en los bancos que ofrecen hipotecas para comprar propiedades. Es muy buen momento para comprar propiedades porque derivado de lo que estamos sucediendo hoy en día hay escasez de liquidez. La gente está necesitando cash. Entonces están vendiendo sus propiedades. Es muy buen momento adicional a que los bancos están ofertando excelentes tasas de interés en los créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo para poder adquirir una propiedad en base a un crédito hipotecario? Primero, los requisitos pues son muy sencillos, nada más hay que cumplirlos. Primero, debes de cuantificar cuál es tu capacidad crediticia para obtener una hipoteca. Por lo general es tres veces, tres a uno. Es decir, el monto hipotecario, lo que tú tienes que pagar con mensualidad de hipoteca, debe de ser una tercera parte de tu ingreso total. Asumiendo que una persona gana el ingreso per cápita de México que anda en nueve mil pesos mensuales, entonces el tope máximo a pagar de su hipoteca es de tres mil pesos. Esto lo usan casi todos los bancos como un indicador de cuál es el tope para obtener una vivienda. El segundo es tu capacidad crediticia y va muy ligado a esto. Por ejemplo, una persona que gana nueve mil pesos pues podría llegar a obtener una vivienda que ronda entre los 560 y 800 mil pesos. Esto es en base a corridas financieras. Obviamente cada banco pone su propia política, pero va más o menos ligado a esta proporción. Si ganas nueve mil pesos ya netos a tu cuenta bancaria, pues puedes acceder a un crédito hipotecario de 560 mil a 800 mil pesos, más o menos. Y se puede ir a 10, 15 o 20 años de amortización, 10, 15 o 20 años de duración de la hipoteca. Al principio pues casi todo se va a pago de intereses y al final vas amortizando capital. Como tip, si eres joven, si te consideras muy joven y estás iniciando tu vida laboral, pues entonces mándate a 20 años para que las amortizaciones te queden bajas. Puedes sustentarte a 20 años pagando la hipoteca de una propiedad, pero si ya tienes una edad media, una edad adulta, pues sí, para que no sea tan, tan pesado el pago de la hipoteca, pues mándalo a 15 a 10 años. Dependiendo de cada uno del interés y la estrategia financiera que vaya colocando, es conforme el plazo que uno elige. El tercero es considera, considera tu calificación en buro de crédito. Es muy importante, todos estamos en buro, es una falacia que ya no estoy en buro, al momento de adquirir algún servicio financiero, inmediatamente estás en buro. Es más, hasta tener una línea telefónica, hasta tener una línea de internet, si sacaste ya un plástico en Liverpool, en Palacio de Hierro, si sacaste ya una tarjeta de crédito con cualquier banco, ya estás en buro, ya te están dando seguimiento. Estar en buro no es malo, simplemente te están dando seguimiento de cómo va siendo tu comportamiento financiero a lo largo de tu actividad crediticia, ¿no? De hecho, es bueno estar en buro, es muy bueno, porque si no estás en buro, entonces las instituciones financieras no te prestan. Necesitas tener un historial en buro, que aparezcas ya en buro de crédito, vas a aparecer simplemente al tener una tarjeta de crédito, ya de forma automática los bancos tramitan tu expediente en buro de crédito. El buro de crédito es una institución privada que se encarga de darle tracking o de darle seguimiento a cada uno de los acreditados de la sociedad mexicana. En el caso de la sociedad mexicana, aquí en México solamente hay uno, en Estados Unidos hay dos o tres buro de crédito, pero en fin, debes estar bien y puedes pagar. Tienes acceso a, creo, dos reportes de buro de crédito al año que te pueden decir cómo estás en tu historial, pero puedes pagar para obtener más reportes, ¿no? El tercer punto que debes de considerar es el punto de los pagos al notario. Los pagos al notario son, la verdad, muy importantes. Yo lo consideraría, va variando, pero es más o menos el 2% del valor de la propiedad se va en gastos de notario. Es adicional, si la propiedad te cuesta 800 mil pesos, pues tú tienes que pagar 16 mil pesos de gastos notariales. Es adicional al valor de la propiedad, la transaccionalidad de la propiedad, ¿no? Debes de considerar claramente los gastos del notario. En fin, amigos, pues estos son los requisitos que debes de cumplir. Por otro lado, ¿qué bancos están ofertando las mejores tasas? Me di la tarea de entrar al Banco de México y ver cómo se está comportando el promedio de las tasas de interés hipotecarias de todos los bancos y me encontré con lo siguiente. Las tasas de interés promedio y promedio que anda rondando en México está entre el 9.3 y el 17.33 de CAT. Esto estoy hablando CAT, costo anual total, ya con comisiones, con todos los cobros que hacen los bancos, ¿no? Entre el 9.3 el más barato y el 17.33 el más caro, un promedio de 12.8. Más o menos en eso andan. Por ejemplo, bancos comerciales, me encontré con que Santander ofrece una muy buena tasa. Santander está más o menos al 9.6. Me encontré con que HCBC está en el 10.8 y Bancomer está, perdón, Banamex está también en el 9.5. Bancomer también es un muy buen banco. Está más o menos en el 9.6, 9.8 de CAT total anual. Entonces, es un buen momento para adquirir una hipoteca. Yo adquirí alguna hace unos años y la pude obtener en 12%. Ahorita es muy buen momento, ya sea que lleves un tiempo con tu hipoteca y la quieras renegociar o que saques una nueva hipoteca. Siempre es buen momento de adquirir propiedades, siempre es buen momento de adquirir algún activo de respaldo. No es un activo de liquidez, es un activo para salvaguardar ahorros, pero siempre es buen momento tener una propiedad. Muy bien, pues muchas gracias amigos. Esto fue, mi nombre es Jorge Medina. Esto es Emprende y Aprende. Espero les haya sido útil esta información y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.